Esta es la penúltima parte de la serie de este cuadro. Está casi terminada nuestra réplica de la Catrina. No estoy realizando ninguna creación nueva, sino una réplica de una obra ya existente. Aquí se continúa con la colocación de plastilina blanca en las vértebras del cuello de nuestro personaje, así como en el tórax. Esto es trazos de plastilina. Acompáñame a la parte 12 y final.